En este episodio número 3 vamos a hablar sobre Manuel Rodríguez Lozano y para ello hemos invitado a Daniel Chávez quien es artista plástico y un apasionado de la vida y obra de Manuel Rodríguez Lozano Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación Pues mira, yo sé que tú eres muy estudioso de la vida de Rodríguez Lozano y por eso te hemos invitado a este podcast para que nos platiques por qué fue que te llamó la atención este personaje porque, para quien nos escucha, Daniel administra una página en Facebook que se titula Manuel Rodríguez Lozano en el cual compartes fotografías, pinturas de él y algunos datos ¿Por qué te llamó la atención este personaje? Pues verdad, fue realmente fue algo gracioso porque al principio yo cuando empecé a pintar quise buscar artistas que de alguna forma marcaron la historia y primero me encontré con Carmen Mondragón su esposa con la güey Orín entonces, poco a poco fui investigando sobre Manuel y algo que me llamó mucho la atención sobre él pues fue que su pintura era una representación de nuestro pueblo, de nuestro país y él pues siempre fue realmente su más grande interés representar a México y injustamente se le ha olvidado y empezando a buscar, a buscar fue que mediante fotografías, sus obras de arte empecé a sentir una gran admiración por Manuel y eso me llevó a aclarar el ataque Muy bien Fíjate que tienes algo que acabas de decir muy cierto creo que Manuel Rodríguez Lozano es un personaje que ha sido olvidado ha sido poco valorado en la historia del arte mexicano a él le tocó justamente cuando estaba este, digamos, boom de los muralistas sin embargo, él no se unió a ese movimiento muralista él se mantuvo imparcial, por así decirlo porque sí, sí le gustaba el muralismo pero él decía que para pintar un mural el pintor tendría que estudiar sobre papeles y sobre telas él no llegó a hacer grandes murales la mayoría es de caballetes la mayoría es caballetes incluso también fue ilustrador de revistas sí, sí, sí ilustró que la revista de Antonieta y bueno, también como todo personaje, como todo artista tiene sus misterios uno de ellos me llama mucho la atención que la fecha de nacimiento, es decir, el año no se tiene la certeza no sé si tú ya tengas alguna certeza sobre la fecha lo que pasa es que los historiadores pues no habían podido precisar los datos sobre el nacimiento de Manuel bueno, Manuel Rodríguez Lozano ocultó muchas veces su información no la compartió como realmente era necesario y muchas cosas se perdieron porque pues al no existir ahora familia de él ni directa ni alguna persona cercana pues se perdieron los datos se manejaba que Manuel había nacido entre los años 1894-1897 eso se suponía que fue menor que Carmen Mondragón Nahui Olin pues no algo de las cosas que bueno, yo me gusta mucho la genealogía me dediqué a investigar documentos históricos bueno, históricos por registro de mi familia encontré datos hasta el año de mis antepasados hasta el año 1790 cuando terminé con todos los datos de mi familia pensé bueno, ya no podía sacar actas de defunción de mis tatarabuelos ya no podía sacar actas de ellos y pensé voy a buscar algo sobre los pintores sobre Manuel o sobre Carmen y me encontré con mucha suerte me encontré con las actas de Manuel Rodríguez Lozano ¿y qué fecha entonces? el día se sabe que es el 4 de diciembre el 4 de diciembre ¿pero el año? el año es 1891 1891 incluso Berta Taracena que fue quien lo llegó a entrevistar daba una fecha de 1895 a mí se me decía increíble que ella que tuvo contacto con Manuel directo pues no tuviera la certeza de la fecha sí lo que pasa que como te comentaba hace un momento yo creo que lo que pasa es que Manuel fue registrado en registro civil en el año 1897 por su padre se llamaba Manuel Zenaido el señor comerciante era y su madre Sara Lozano también hay otra cosa que yo me imagino que será importante supongo que habrá habido un poco de confusión en el momento de que a lo mejor como la fecha era 1894 se pensaba que era la fecha de nacimiento y pues la letra pues era letra escrita en manuscrito pues no supongo que no habrán tenido el detalle de leer el contenido pero tú ya diste con el acta de nacimiento sí así es y con con la fe de bautizo también y ya eso tienes la certeza digo ya es un documento que te da la certeza de que fue de hecho lo primero que hice cuando encontré los datos pues actualicé la página de wikipedia ah ya busqué una forma de de actualizar la página de wikipedia y la actualicé yo me imagino que allí está el punto de la confusión que al ser registrado en ese año pues pensaron erróneamente que en ese año había sido el nacimiento pero pues fue que yo me imagino que habrán pasado habrá pasado el tiempo y el señor olvidó registrar a su hijo la partida de de bautismo esa si es de si es del año del año él nace él nace en la calle de la estampa de Jesús el 4 de diciembre de 1891 y hay también un dato que antes pasaba mucho que las personas se cambiaban los apellidos si algún apellido les parecía de su familia les parecía mejor o superior al que en realidad las cortes de un día lo cambiaban y el abuelo de Manuel Rodríguez Lozano era Luis Gonzaga Lozano el abuelo materno y lo que pasa que allí existió un cambio porque el abuelo al heredar el apellido a la madre Sara Lozano lo cambia a Lozano la señora la señora debería de haberse llamado Sara Gonzaga entonces sería Manuel Rodríguez Gonzaga qué bueno que se le gustó Lozano me gusta más Lozano sí es que tenían la libertad de poder escoger el apellido que le vale porque así está bien pero tenían la posibilidad de decir si me gusta más mi segundo apellido ese es el que voy a creo que eligió bien y bueno Manuel Rodríguez Lozano está registrado así su apellido es así parece que también con su abuelo paterno Manuel Hernández Rodríguez pasó lo mismo que le daron el segundo apellido entonces es algo curioso oye y entrando a su obra plástica Manuel fue autodidacta lo cual me fascina los autodidactas me llama mucho la atención primero fue militar fue militar ¿dónde le nació esta idea por empezar a estudiar o interesarse por la pintura? pues mira se dice que Manuel había empezado ya tiempo atrás con dibujo que había tomado clases en la Academia de San Carlos con Manuel Ramos Martínez me parece y con y con algunos otros pintores pero me parece ser que deja esto y Manuel por un por un tío que tenía que estaba en relaciones exteriores me parece en ese tiempo entra a la diplomacia yo me imagino que Manuel pues en ese tiempo no tenía muy claro lo que lo que quería hacer y y se decanta pues por irse a estudiar diplomacia pero se habla de que ya desde antes ya tenía el interés por las artes aunque no hay ningún el dibujo más antiguo que hay de Manuel es de 1914 de 1914 y eso quiere decir que ya estaba con Carmen Mondeón por eso algunas personas dicen que Manuel comenzó a pintar impulsado por Carmen si exacto y tu opinas lo mismo o sea si habrá sido por ella también no yo pienso que Manuel ya tenía el interés en el principio lo aplazó y después con Carmen lo retomó oye y también esta relación que tuvo con Carmen habrá sido tormentosa como si eso parece eso es lo que si la mayoría dice también alrededor de esta historia entre ellos dos hay mucho misterio tenemos el caso del hijo que tuvieron que murió que nos puedes contar al respecto fíjate una de las buenas cosas que también me ha traído el investigar el buscar digo ha sido suerte porque pues no no es fácil no es fácil encontrarlos porque hace falta datos y pues eso pues solamente nos puede saber la familia y yo claro no soy familiar de nadie de ellos pero resulta que yo pensaba no había otra manera de que tuviera otro nombre si su abuelo se llamaba Manuel y su padre se llamaba Manuel lo más seguro era que se llamara así y si resulta que el niño nace se ha dicho que nació en San Sebastián España es mentira que nació en París tampoco es verdad nació en Tacubaya si eso lo expresa Carmen esta Adriana Malvido en su libro sobre Nagui ¿verdad? sobre Nagui sí porque ella la familia Mondragón no quiso hablar parece que su sobrina había una sobrina directa y no había querido comentar nada la familia no había dicho nada y lo único que se sabía pues era lo que había dicho Nefero que Carmen había matado al niño pero resulta ser que pues es mentira no es verdad el niño nace en Tacubaya en octubre me parece nace el niño en 1914 en 1914 nace el niño y muere a las 22 horas 22 horas 22 horas vive y de hecho el día que se hace el registro de su nacimiento se hace el registro de su desnacimiento ese mismo día yo imagino que debe ser muy duro algo muy feo pero él al momento de que lo registran al poco tiempo fallece y es que también se dice mucho que como bien lo mencionaste había fallecido en Europa y mira si exactamente ya lo último que han dicho es que fue aquí en México donde nació es que papá de Carmen es el papá es el militar Mondragón el general Mondragón que tuvo que exiliarse a España y se llevó a su familia pero se quedó un tiempo más Carmen aquí con Manuel Carmen y Manuel se quedaron y yo me imagino que por Carmen yo estaba en Morazón yo me imagino que habrá sido por eso y supongo que viajé en barco porque no podrían haberlo hecho en esas circunstancias y esperan a que nazca el niño nace el niño y muere a las 22 horas fue sepultado en el panteón en una fosa de segunda clase del panteón de Dolores y después entonces ellos se van a alcanzar al papá de Nahui allá permanecen un tiempo supongo que fueron influenciados por los artistas de Europa y ahí yo creo que se afianza más esta inquietud por ser artistas por pintar por descubrir este nuevo ambiente artístico un punto que se me pasaba no se si me permita claro adelante resulta que pues en el acto de defunción del niño se dice que el niño muere de debilidad congénita asfixia parece ser que lo que sucedió fue que o bien pudiera ser que murió en un descuido al dormir con los padres o que fue muerte de cuna cualquiera de las dos sabe ser terrible que despiertes y tu hijo ya esté muerto el punto es que es bueno saberlo porque acá en un dragón se le ha dado la culpabilidad de la muerte del niño y pues resulta ser que pues no el niño murió de causas naturales de enfermedad o bien por descuido por algún accidente de asfixia Manuel habrá contribuido a que este misterio en torno a la muerte de su hijo culpando a Carmen Manuel habrá sostenido esa versión pues parece ser que sí yo la verdad es que no no estoy seguro pero porque he visto que las cosas que ha dicho Nefero que fue quien cuidó hasta el último momento de Manuel Nefero para quienes nos escuchan fue alumno más cercano a discípulo de Manuel Rodríguez Lozano incluso fue quien heredó el archivo fue quien heredó sus cuadros heredó sus propiedades las cartas precisamente las cartas de Antonieta le escribe a Manuel son dentro del archivo que tiene Nefero sí así es y pues resulta que yo me imagino que Nefero habrá habrá cambiado la historia no sé si es su conveniencia o si por favor será Manuel pero también cabe la posibilidad de que Manuel en algún momento haya hecho esa invención pues porque él era homosexual y quizá de alguna forma quería justificar el distanciamiento con Carmen el divorcio que bueno otra de las cosas también es que Carmen se va con el doctor pero ya cuando regresa ¿cuánto tiempo estuvieron ahí en Europa? en Europa estuvieron me parece que fueron algo así como nueve años o sea si estuvieron un buen rato y regresan y se divorcian aquí se divorcian aquí pero me parece ser que ya el divorcio fue hasta el 42 45 porque hay un documento que se encontró en la Cumberrey es el archivo general de la nación y está en la acta de divorcio de ambos pero parece ser que no se terminó parece ser no estoy seguro o sea que no se firmó el divorcio parece ser y entonces ya aquí fue donde conoce al doctor Carmen y se va con él quien la bautiza como una violín y bueno en la estancia de ellos en Europa parece ser que Manuel hace unos retratos hay unos dibujos a tinta que son parecidos a los que están ahora en la exposición de Carmen que son sus primeras sus primeras obras uno se llama soldado francés de 1914 el otro se llama naturaleza muerta con balanza es de 1914 composición y hay otro que es botellas y hay otro que se llama autorretrato como un cíclope con está con la torre de Eiffel al fondo y y él está en primer plano con un abrigo muy grande y con un solo ojo con el que está observando toda la ciudad la ciudad luz parece ser que esos son los primeros que se tiene el registro de obras se había dicho también que Manuel participa cuando regresan a México de España participa en una exposición colectiva en la academia de San Carlos con unas obras que se decía que era el abandonado la fuerza de arrastrarme el trato de mi esposa pero no es mentira eso lo dicen los historiadores pero yo me encontré con unos documentos sobre esa sobre esa exposición donde Carmen presenta unos dibujos a tinta y las obras que presenta Manuel son clavellinas y son es un retrato es un retrato un retrato y clavellinas son dos obras las que parece ser que esa habrá sido su primer exposición colectiva y después tuvo algunas otras más importantes tuvo una en Argentina si exactamente incluso Argentina llevó pinturas de Abraham Ángel y Julio Castellanos exactamente un retrato muy precioso que le ha hecho Julio Castellanos a Rodrigo Lozano es un retrato donde Manuel está sentado con las piernas flexionadas y tiene una mirada muy penetrante muy ha sabido Julio Castellanos captar el momento en el que está a mano sentado en una azotea porque se ve se ve el puerto se ve los barcos bueno también el retrato que le hace a Abraham Ángel a Rodríguez Lozano me parece preciosísimo estaba bueno ahí te puedes dar cuenta que de verdad estaba muy enamorado de su maestro es que además de la expresión de la de la obra la obra como tal tiene el agregado de que es el sentimiento exacto lo que expresa un artista se nota se nota el amor que tenía Abraham Ángel por Manuel es que se ha tratado de ocultar yo creo que han querido hacernos pensar que puede ser menos artista por ser homosexual o más o menos yo creo que no está bien que se oculte digo hay un texto que escribe Raúl fornir el doctor si no estoy mal él dice Manuel era tremendo siempre tenía planes de enamorar se alborotaba mucho cuando veía unos pantalones y las mujeres como se enamoraban de él también tenemos el caso de Antonieta Rivas Mercado que bueno lo amó muchísimo las cartas que le escribe son de verdad y él no él no se enamoró él no la utilizó desde tu punto de vista fíjate que es es curioso porque Manuel es verdad que nunca tuvo pares tuvo discípulos y bueno igual podríamos decir que fue su par pues Carmen un tiempo que dicen que han encontrado cartas donde ellos sí se querían muchísimo cuando empezaron su relación Carmen y Manuel pero yo me imagino que Manuel sí tenía eso de un poco que lo movía en interés tengo la la sensación no sé si digo yo yo la verdad es que lo admiro bastante pero siento esa esa visión de que si había algo que lo hacía por pues por conveniencia o que le aportaba algo sí además digo Antonieta pues era una mujer rica que estaba apoyando este ese tipo de actividades culturales sí eran mecenas y bueno pues Manuel desde luego supo aprovechar sacarle el partido sí una escritora dice que precisamente culpan mucho a Manuel para haber sido tan pues no tener tacto con con Antonieta pero dicen Manuel soportó sin quejarse las cartas donde lo acosaba sí es que uno cuando uno lee las cartas de Antonieta hacia Manuel sí era muy acosadora sí y cualquiera diría oye Manuel hazle tantito caso porque de verdad oye Daniel y respecto tú como artista plástico qué opinión das sobre la obra de Manuel porque hay quien no la ve con buenos ojos al no tener una formación académica su obra es intuitiva es reflejo de su de su propio aprendizaje y hay muchas obras de él que sí francamente son algo gracioso por así decirlo algo algo que alguien pueda llamar la atención o sea sin chiste pudiera ser pero pero lo que pasa que era su forma de expresarse era su forma de ver y yo creo que eso es lo que le da más valor cuando un artista representa una obra tal cual la ve o tal cual puede él expresarla en el papel aunque no sea supongamos este vaso aunque no sea el fiel reflejo es la forma en que tú has podido plasmarla y ya tiene un poco de de mérito el sentimiento ¿no? sí entonces si es verdad que sus obras las primeras son tienen bueno el primer cuadro que se conoce cuadro una pintura es paisaje tropical que es muy bonito es una obra muy bonita representa una casa en ruinas con un tejado y unas palmeras al fondo y el cielo no es azul el cielo es verde verde oliva y ese fue parece ser que esa es su primera obra hay otras por ejemplo yo he encontrado una fotografía de Tina Modotti que hizo un retrato de un cuadro de él es un teatro una construcción con unos arcos y ya da muestras de lo que fue su primera etapa como pintor después se divide a el país luminoso donde pinta Manuel una serie de mexicanos de personajes no como Diego Rivera los pintaba como los mexicanos de pura cepa por así decirlo los auténticos son sino los mestizos los que él representa él representa ya en parte a los mestizos y nos da cuenta de situaciones está por ejemplo El Chismoso que es un hombre que está en una banca en un jardín con una mirada que te hace pensar que está observando lo todo y está un retrato de muchacha sentada donde está es de 1929 donde está ella pues sentada en una actitud de reflexión o de pensamiento y son y son obras que nos llegaron a prioritar de alguna forma porque precisamente tiene tiene que ver con una parte del México que no se mostraba porque si Diego Rivera los moralistas mostraban un México que si existe hasta hoy existe pero es un poco más fantasioso es un poco más como que Manuel retrató más la realidad oye Daniel ya casi nos acaba el tiempo de este episodio pero me gustaría que nos compartieras tú que eres muy conocedor de la obra de Rodríguez Lozano cuál es tu pieza favorita son muchas me habría gustado que sus obras fueran más sobre sobre retratos masculinos él siempre ha hecho retratos femeninos siempre fue la mayoría fueron desnudos hay existen algunos masculinos pero hay piezas por ejemplo está el coloso es un hombre muy grande que está sentado de espaldas está por ejemplo una obra que es muy muy bonita se llama pescadores de estrellas son dos personas un hombre y una mujer que están en arena en el mar recogiendo unas estrellas de mar y está también un paisaje que se llama iglesia y parque está en el acervo del museo de Coluca y creo que son mis obras preferidas claro que si me tuviera que quedar con alguna yo creo que es paisaje tropical la primera tu obra favorita de Lozano muy bien y también hay muchísimo que hablar sobre Lozano ya se nos terminó el tiempo seguramente esperemos que más adelante puedas acompañarnos otra vez a otro episodio y nos sigas platicando es que es un personaje que por más que lo investigas siempre queda algo pues se propone algo que en un futuro vengas otra vez a platicar sobre Lozano que has encontrado de nuevo porque es un personaje de verdad que hay mucho que hablar cuando estuvo en la cárcel de Lecumberry acusado injustamente vamos de verdad que es un personaje de muchos misterios que hay todavía mucho para que hablar pero Daniel pues digo el tiempo se nos acabó en este episodio yo te agradezco muchísimo pero no me quiero despedir sin antes que nos cuentes cuál es tu museo favorito creo que es el palacio de la santa no sé si podría decir pero la arquitectura bueno esto tiene la peda en el recierto de Manuel así es y tiene y tiene y tiene también yo creo que el Munal me encanta me encanta el Munal es que es magnífico pues mi estimado Daniel muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación sabemos que vienes de lejos vienes a ver la exposición de Nahui que está fantástica sé que te va a encantar y pues aquí está abierta la invitación para que vengas a contarnos más igual nos cuentas qué tal te pareció la exposición de Nahui y bueno pues a quienes nos escucharon les invitamos a que visiten la página que administra Daniel que es de Manuel Rodríguez ahí vas a estar compartiendo y veo que también interactúas con la gente también tú que eres artista plástico has hecho algunas pinturas las tienes a la venta y si a alguien le interesa para que conozca tu catálogo lo que has hecho ¿dónde te puede contactar? pues yo creo que podría ser por Facebook porque pues ahora estamos todos muy conectados por Facebook conectados con redes sociales sí la verdad es que llevo ya no estoy más tiempo pintando no soy un gran experto pero me gusta lo que hago ahorita es que tienes bonitas pinturas o sea yo las he visto y ahí vas a usar me gusta me gusta lo que haces ¿te contactan? podría ser por Facebook mi nombre es Daniel Chávez Gerón pues pues ahí está échenle un vistazo mándenle una invitación para que los acepte y ustedes puedan ver la obra que ha estado realizando Daniel y aparte pues también no se olviden de visitar la página de Manuel Rodríguez Lozano de verdad que hay fotografías que increíbles de este personaje y también datos que compartes ¿no? Daniel muchísimas gracias y muchísimas gracias también a quienes nos escucharon les ofrecemos una disculpa por los ruidos que se escuchan venimos a grabar a una cafetería y pues hay un poco de ruido hay un poco de risas pero pues es parte del paisaje urbano ahora sí pues yo les agradezco que nos hayan escuchado y que compartan este podcast y que nos escuchen en los próximos episodios y ya tenemos la invitación de Daniel para que regrese a contarnos más sobre Manuel Rodríguez Lozano y que nos escuchen Gracias.